La Virgen de la Inmaculada se paseó por las calles de Estepona en el día de su festividad. La procesión salió desde la Iglesia del Carmen, donde los niños y jóvenes que iban a llevar el paso realizaban los últimos preparativos antes de ponerse el costal e introducirse bajo los varales. Y es que en esta procesión participan más de 50 jóvenes de la Hermandad del Amor, lo que deja claro la gran cantera de costaleros con la que cuenta la cofradía. El tiempo también acompañó y un sol radiante lució durante todo el cortejo que terminó en la Residencia Virgen del Carmen. El hermano mayor de la Hermandad del Amor, Antonio Villalón, destacó el trabajo de los jóvenes de la Hermandad en esta procesión. Pues la verdad que estamos muy contentos, hemos salido muy satisfechos por el trabajo de los niños, por el día tan esplendido que ha hecho y por la compañía que hemos tenido, que la verdad que ha sido un año más de las grandes, un día grande para nuestra hermandad, muy importante para nosotros. Hay alrededor de 50 costaleros, entre costalero y costalera, realmente lo que es debajo del paso va a unos 20, pero como refresco pues llevamos ya las cifras 50. Este año de luego ha sido el año que más hemos llevado, por algún motivo se está moviendo esta fiebre del costalero dentro de lo que es la juventud, o casi la infancia, porque son niños desde 10 años, son los que van debajo, y bueno, la verdad que muy contentos, muy satisfechos. Una vez en la Residencia Virgen del Carmen, los costaleros repartieron las flores del paso de la Virgen entre los ancianos que habían salido a ver la imagen. Una forma en la que la hermandad también quiere hacer llegar el espíritu familiar de la Navidad a los abuelos de esa residencia.